¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por dejarme entrar media hora a invadir su salón. Y ya que lo invado, hablaré de temas que tengan un poco de interés. Por ejemplo, esta viscerilla que tengo yo en la mano va a ser el tema de la semana, el corazón y cómo se vería cuando su riego se interrumpe. Pero no solo de corazón vive el hombre, también hoy vamos a hablar de las mamas. No, no las femeninas y no la de la gente adulta, sino de varones adolescentes, que a veces duelen. También vamos a hablar de los higos, que están muy de temporada, y de un tema así un poco rarito, que son las plantillas magnéticas. Si funcionan o no funcionan. Y el resto de nuestras secciones, así que ya saben, en media hora no tienen otra cosa que hacer que centralizar la neurona, apuntarla hacia el televisor, que vamos a hablar de contenidos de salud prácticos. Vamos a por ello. Las mamas. Y cuando el doctorín habla de las mamas, ¿de qué suele hablar? ¿Del cáncer de mama? Pues no, señores, no. Hoy no toca del cáncer de mama. Hoy toca responder una pregunta que nos pasaron desde una de las aplicaciones nuevas que estamos funcionando con ellas, ya saben, el LINE, el Telegram o el Viber, pues en este caso el LINE, que nos preguntaban acerca de las mamas, sí, pero no de las mujeres, sino de los varones. Y no en el contexto de cáncer, sino en el contexto de una mastodinia o mastalgia, es decir, un dolor de mamas de los adolescentes varones. Y ustedes dirán, madre, qué cosa más rara. Pues yo pensé que los adolescentes varones no tenían ningún problema con las mamas. ¿Será porque usted no tuvo hijos? Porque los adolescentes varones, uno de cada dos, verbigracia a la mitad, tienen lo que se llama una mastalgia o una mastodinia, es decir, un dolor en esas mamas, cuando se le desencadena toda la torrentera hormonal de la pubertad. Porque, claro, la pubertad, sí, sí, el varón crece, se estira, le salen músculos, le sale bigotillo, así que es un poco ridículo, pero al adolescente le parece que aquello ya es la machada, le sale el vello púbico, le sale el pelo sobaquero, sí, sí, y también se le desarrollan las mamas. Lo que pasa es que en el varón se desarrolla muy poco y es imperceptible, salvo en esa mitad en la cual sí que es perceptible, porque al crecer un poco más se notan y duelen. Pueden incluso crecer bastante y desarrollarse lo que se llama una ginecomastia, es decir, unas mamas que no es que asemejen las mamas de la niña adolescente, pero sí que son demasiado protruyentes para un pecho liso masculino. ¿Esto qué contraprestación tiene? Porque si el cuerpo lo genera, tendrá que valer para algo. Pues no, señores, no, es simplemente un disbalance hormonal. Y claro, es muy molesto porque el adolescente, en esa crisis estética que tiene en esos años, tener mamas no presta nada, en el vestuario no te hace ser el más popular. Y claro, no les digo nada si le duelen. ¿Por qué crecen? Porque el concepto no es tanto doler que es un epifenómeno, sino el crecer. ¿Por qué le crecen las mamas a la mitad de nuestros adolescentes? En vez de darles una disertación, porque siempre que hablamos de hormonas hay siempre muchos pasos interpuestos, ¿qué hago yo cuando hay un mecanismo de por medio? Arrastrarles conmigo para acá. Vengan a la pizarra, porque vamos a ver el torrente hormonal de la adolescencia, en este caso del varón, y en este caso que desemboque en que las mamas crezcan. Vamos a ver, adolescencia. Lo normal en el varón es que sea toda la rama de las hormonas masculinas. Verbigracia. Tenemos la hipófisis del varón, con su parte anterior, la adenohipófisis, y la parte posterior, o la neurohipófisis, que producen hormonas cuya función es estimular el testículo. Llega el tubito del testículo por aquí y tenemos el testículo por acá, con su conducto deferente y todo. Vamos a identificarlo porque si no parece un riñón al revés. Pues no, señores, es un testículo. Testículo. Pues la FSH y la LH, ¿qué hacen? Estimular al testículo de tal manera que la FSH hace que el testículo produzca esa playa de denadadores, es cuando empiezan a tener espermatozoides en los testículos y luego se miden hacia la próstata y es donde las producciones nocturnas y todo eso, el torrentero hormonosexual de la adolescencia, y luego la LH, ¿qué genera? Genera testosterona. Hace que el testículo empiece a producir testosterona. Hasta ahí tampoco había tanto problema, ¿por qué? Porque no se trataba más que, fíjense, nadadores y hormona masculina. Y eso no afecta para nada a las mamas. ¿Cómo conectar todo esto con las mamas? Pues es que resulta que tenemos, y ahora sí que no va a ser un testículo haciendo el pino, va a ser un riñón. Tenemos el riñón y no tanto el riñón nos interesa como nos interesa la caperuza que tiene encima, que es la glándula suprarrenal. Claro, esta glándula suprarrenal también, en toda esa estimulación hormonal, dice, pues voy a ponerme yo también a producir atroche y moche. Y una de las cosas que produce son estrógenos. En el varón, sí, sí, señores, los varones tenemos también estrógenos. Aquí el momento Alfredo Landa o Rambo, no, señores, también tenemos hormonas femeninas. Claro que menos. Si son muchas menos y muy pocas, la mama masculina en la adolescencia no dejará de ser un pezoncillo con un par de conductillos que ni se nota. La verdad es que ni se nota. Se nota la areola pigmentada, pero nada más. Pero si las suprarrenales dicen, oye, voy de ahí un poco más al tema, porque va, ¿qué prestó me producir? O, eso no oye bueno, porque empieza a generarse esa mama, que no llega a ser nunca del tamaño de la femenina, pero en vez de tener unos dos milímetros, puede tener un centímetro y medio. Y eso ya se nota. Y claro, ya que se note no presta nada. Pero si encima estamos todo el día metiéndole el dedazo, que es lo que suele hacer el adolescente, mete y el dedazo, como dicen, que tengo yo aquí, que tengo yo aquí, que esto no debe ser normal, va a empezar a doler. Ya tenemos la mastalgia o mastodinia, que luego, si, acuérdense, culpable completo, glándula suprarrenal, si sigue tirando estrógenos a tutiplen, podemos acabar en una ginecomastia. Es decir, en no una mama, que la mama ya sería péndula, la femenina, que serían los puntos rayados, sino que esto ya tendría tres, cuatro centímetros, y ya sería, acuérdense, ginecomastia. Y esta siempre, en los varones, siempre va a doler. Así que yo me marcho para la mesa, pero les dejo ahí con las mamas, porque ya ven ustedes que son mamas que tenerlas, las tenemos, pero no deberíamos tenerlas tan protruyentes. Claro, la siguiente pregunta es, ya sabemos por qué, y eso es normal, sí, es normal en la mitad, ¿le puede proporcionar algún peligro a nuestro adolescente? Esa es la pregunta del millón, y es un millón muy facilitariamente ganado, porque no, señores, no, no le produce ningún riesgo. Las madres, normalmente, que son con quien los adolescentes comentan este tipo de aspectos, empiezan a volverse locas. Dicen, ¡ay madre, al mi fío va a dar un cáncer de mama! Señores, no, en absoluto. El cáncer de mama masculino es típico entre los 50, 65 años, y es numéricamente muy poco importante, y es imposible, bueno, en medicina no hay nada imposible, pero es casi imposible que un varón de 15 años tenga un cáncer de mama. Lo normal es que tenga ese crecimiento anormal de la mama, que ¿cómo se diagnostica? Simplemente tocándolo, ya se ve. Claro, la pregunta es, ala, ¿voy quedarme así para toda la vida? Porque sí, ya estoy tranquilín, porque el doctorín dijo que no devenía en cáncer, pero, ¿esto va a quedar así para toda la vida? Si yo quería tener un pecho tipo Schwarzenegger, de grande, pero de músculo pectoral, ¿no? De ese pezón caprino. Señores, no se preocupen. Baja en la torre entera hormonal, y en seis meses, un año, esa mama un poco crecidita disminuye, y aquí paz y después gloria. Y en el hipotético caso, que ya numéricamente es casi inexistente, muy, muy pocos, de que no regrese, ¿qué hay que hacer? Simplemente ir al médico, el médico lo valora y dice, oye, vas a tener que ir al cirujano, el cirujano corta esa glándula que está de más, y ya está, corrida despachada, pero eso ya les digo que es muy infrecuente. Ya saben, no se me vuelvan locos. En la adolescencia, es la misma probabilidad de tirar la moneda al aire. Uno de cada dos va a tener esa mama un poco más grande, y que además le va a doler. Y le va a doler también de tocarla y de tumbarse encima de ella cuando duerme. No pasa nada. Cuando su hijo se lo comente, no se estrese que no pasa nada. Y, cualquier duda, ya sabe usted, pregunte, pregunte a su médico, que los médicos estamos para eso. Bueno, algunos estamos también para preguntarle a usted, así que yo, ¿qué voy a hacer? Preguntarles. A ver si han absorbido los conocimientos de la mastalgia o mastodinia o ginecomastia adolescente, que es que con tanto nombre ya no sé ni cómo estamos. Vamos a ver, ¿qué les pregunto yo? Ahí lo tienen. En la pubertad, a más de la mitad de los varones, se les desarrollan las mamas más de lo normal, lo que puede conducir a la aparición de un síntoma, que es el síntoma principal, que empieza por D de Daniel y acaba por R, al palparlas o al tumbarse boca abajo. Normalmente este agrandamiento mamario desaparece en unos meses. Ya les digo, por eso no se me vuelvan tarumbas. No hace falta que se toquen el arrebato ni que les dé la emergencia. Se va a resolver solo. Por lo tanto, su adolescente va a quedar tan campante que no sea compleje, que no se nota. Él sí lo nota porque su focalidad va a estar concentrada en esos dos centímetros cuadrados, separados por 20 centímetros, pero no se nota y le va a dejar de oler. Ya saben, en medicina hay cosas graves y cosas más banales. Hay cosas que merece la pena hacerle las noticias, y hay cosas que haciendo las noticias no deberían ser. ¿De qué pelo será la noticia que les traigo? Ver, veremos. La noticia que les traigo hoy es una de esas noticias del subtipo cabreante. Por falsa, no, por surrealista. Fíjense qué noticia. Las manos de quienes comparten piso intercambian más microbios que la nariz. Dirán ustedes, ¿y qué pasa? ¿Que entonces hay que saludarse con la mano y no con la nariz como los esquimales? No tiene ningún sentido. Es que además el estudio que subyace a esta noticia, que es la típica frase cogida de un párrafo de no se sabe dónde, no se trataba de eso. Les cuento el estudio. El estudio era seis familias. Seis familias que les estudian la flora que tienen, es decir, los gérmenes que les colonizan el cuerpo a todos los miembros de la familia, y a las habitaciones de la casa donde viven esa familia, y que eso es la flora idiosincrásica de esa familia concreta. Y se vio que en esas seis familias el tipo de bichos era distinto en las seis familias. Vale, hasta ahí muy bien. Todos, como el caballo furia, llevamos a lomos bichos distintos. Tampoco aporta mucho. Pero alguien se le crió y dijo, ¿y si les cambiamos de casa? A ver qué pasa con los bichos. ¿Y qué pasó con los bichos? Que también se mudaron. En mudanzasbichos.com dijeron, oye, yo me voy con mis amiguinos que estos nuevos, o a uno le canta la delerón, el otro le sopla la litosis, yo prefiero lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y marcharon con la familia de tal manera que cuando volvieron a testar el ambiente, la salita, la cocina, vieron que los bichos eran los de la nueva familia que se había mudado a la casa. Ese fue el estudio, que por lo demás, salvo un poco curioso, tampoco nos ha librado del cáncer, ni nos ha hecho más felices, menos felices. Díganme ustedes qué tiene que ver con ese titular. Las manos de quienes comparten piso intercambian más microbios que la nariz. Yo de verdad que me vuelvo estuporoso. Cada vez que reviso más noticias de salud, más loco me pongo, porque ya no es que digan información falsa, ni información incompleta, es que esto ya es contra información. No sé, no sé, no sé a qué achacarlo. Así que me voy con mi estupor a temas un poco más tranquilos, que es, ¿qué tema siempre es más tranquilo? La manduka, lo que comemos. A ver de qué vamos a hablar hoy. Hoy no es que vayamos a comer higos, ni mucho menos, bueno, el que quiera que los coma, pero vamos a hablar de los higos, porque están de temporada y porque además la gente lo pregunta. Ya saben que desde hace más de un mes en este programa no hay un solo tema que no hayan preguntado ustedes. Y yo quiero que de aquí hasta final de diciembre que terminemos no haya ni un tema que me tenga que inventar yo. Todos los inventen ustedes. ¿Será por vago? No, es por hacer su programa, no mi programa. ¿Qué me preguntaron? Les leo. Doctorín, ¿estamos todos haciendo la dieta del deslorfe en casa? Hacen bien. Nos va muy bien, alegrándome. Pero a mi marido y a mí nos gustan mucho los higos y ahora están en temporada. Lo sé, ¿engordan mucho? ¿Los podemos comer? Claro, esa es la pregunta del millón. ¿Engordan los higos? Y la respuesta de millón es siempre lo mismo, depende de la cantidad. Los higos son riquísimos. Sí, sí, ahora a final de verano, principio del otoño, están de temporada. Están padales, porque están ricos, ricos y además uno empieza a comerlos y hasta que no acaba la bolsa, la cesta o donde se los hayan llevado, no para. Ese es el problema, porque realmente los higos engordar en sí no engordan en cuanto a no, que no son alimentos de una elevada densidad calórica. Vamos a ver el análisis nutricional de los higos para que vean ustedes que no es una bomba calórica ni mucho menos, no es aquello de decir le rocé con el dedo y cogí 6 kilos. No, no, para nada, señores. Si higos se pueden comer y se pueden comer a dolor, porque ya verán ustedes que no llegan ni a 70 kilocalorías por 100 gramos. Fíjense, vamos a analizar. Energía, ahí lo tienen, 68 kilocalorías por 100 gramos, es decir, 75 tenía una manzana, 90 tenía un plátano, 100 gramos de hígados, de hígados estoy yo bueno, de higos, 100 gramos de higos pueden ser 3 higos grandes o 4 higos normales. Claro, si ustedes me ventilan 25 higos y se agarran una panzada de higos, no han engordado por los higos, han engordado porque esos 68 kilocalorías por 100 gramos lo han multiplicado por 6, eso sí engorda. Fíjense, casi un 80% de agua, por eso no engordan. Tiene algo de proteínas, muy pocas grasas, sobre todo como las frutas que se aprecian son hidratos de carbono, muy bueno, tiene 2,5% de fibra, viene muy bien para todo el tema de los bajos fondos, y tiene, en cuanto a minerales y vitaminas, tiene muy buena distribución, fíjense, potasio para el corazón, el calcio para los huestecillos, la vitamina A y la vitamina C, antioxidantes para rejuvenecer, perfecto. Es decir, es una fruta que ustedes pueden tomar de postre sin ningún problema, pueden tomar a media mañana sin ningún problema, pueden tomar a la cena sin ningún problema, acuérdense, vean que es como el que toma 7 manzanas de postre. ¿Qué tienen ustedes que hacer? Tomar normal, tomar comida normal, ese es el truco. El truco del almendruco es, todo lo que engorde mucho lo comen en menor cantidad, lo que engorde menos lo comen en mayor cantidad, así de fácil. Y eso nosotros ya se lo damos distribuido, ¿en qué? En la dieta del deslorfe, porque ya les decimos lo que tienen que comer, más menos, con la variabilidad que tienen, y con esa variabilidad ustedes ya van creando distintas carnes, distintos pescados. Vamos a ver qué tocaría comer mañana, porque sé que están esperándolo para apuntarlo. Ahí lo tienen, dieta del deslorfe para mañana. A la hora de comer, van a comer una ensalada de pasta, rica, rica. Que no les apetece ensalada de pasta, que quieren comer más macarrones con tomate y carne picada, porque al niño gustan y, pues nada, no hay problema, se comen sus macarrones con su carne picada y el tomate, que además el tomate viene muy bien también al padre, para la próstata. Y a la cena me van a tomar una tabla de fiambres magros, acuérdense, esos fiambres que no tienen puntos blancos y que, por lo tanto, no tienen esa cantidad de grasa, o si no me lo cambian con un sándwich mixto. Con eso están comiendo bien a día de mañana. Ya saben que en el resto de la semana vamos a ir cambiando lo que comen, y al ir cambiando lo que comen, van a comer de todo a lo largo de la semana. Por eso es una dieta equilibrada, hipocalórica. Que quieren ustedes comer más cantidad, pasen más. Que quieren comer menos cantidad, pasen menos. Ese siempre es el balance, porque en el balance y en el equilibrio está la manera de acertar. El concurso de la semana pasada la acertó mucha gente, y los que lo acertaron todas, ¿qué derecho tienen? A ese diploma. Ya saben que toca el diploma del doctorín los lunes, ahí lo tienen. Vamos a ver los nombres de los que sacaron el diploma, que son Alicia Blanco, Ángeles López de la Vega, Edelmira Breves Suárez, Geli Nava Fernández, Heriberto Frade Alonso, José Antonio Camba Junquera, José Ignacio Baragaño Gómez, Mar Montaña Pérez, Rosa Valdés Díaz y Toni Fernández Gutiérrez. Ya saben, estos acertaron las 10 preguntas de los 5 días de la semana. Vamos a dos preguntas por programa, acuérdense, solo llevo una, así que falta otra en el programa de hoy. Pero cualquiera, que es cierto, una pregunta en cualquier programa con una sola pregunta, ya puede ganar el concurso. ¿Quién ganó el concurso la semana pasada? ¿Quién fue nuestra ganadora? Porque estamos sembrados de ganadoras mujeres. Begoña Fernández Menéndez, que con 5 aciertos, es decir, la mitad, uno de cada dos, concurso por line, y con ese cálculo que suelo hacer yo, con esa cifra que no puedo decir porque no puedo hacer propaganda, esa chorrada de la esquina, la idea es que acertó y tiene derecho esta semana a venir a ver cómo hacemos el programa. Lo cual es una cosa divertida, porque en vez de estar aquí debajo de los focos, va a estar ahí detrás con las cámaras que se pasa mucho mejor y que va a haber todo en la deambulación del doctorín para adelante, para atrás, que si en la pizarra, que si no en la pizarra, que si empieza una sección, que si acaba otra. Esto va de continuo, acaba una sección, empezamos otra. ¿Cuál nos tocará empezar ahora? La de ustedes preguntando. A ver qué me preguntan. ¿Llevan ustedes plantillas en los pies? Estarán pensando, ahora, ¿qué? ¿Va a hablar de plantillas en los pies? ¿Tendrá un problema? ¿Tendrá cosa de hongos? No, es un tipo concreto de plantillas que además, repito la mayor, me lo han preguntado ustedes. ¿Qué tipo de plantillas? Sí, sí, las plantillas magnéticas, fíjense, esa es la pregunta del contestador. Doctorín, sobre todos estos temas que está tratando ahora, sí, algunos bastante surrealistas, me gustaría que hablase de las plantillas de magnetoterapia, nos lo preguntó Elena de Mieres. Ya saben que yo pongo el nombre cuando es una pregunta genérica. Cuando en la pregunta va implícito algún dato de salud por la especial protección que tiene, yo nunca voy a citar su nombre, por lo tanto, ustedes pregúntenme todo lo que quieran, porque yo tengo ese grado de reserva. Si me dicen, eh, doctor, es que tengo tres piernas, yo no voy a poner el nombre. Si me preguntan, doctor, ¿es bueno tener tres piernas? Yo sí voy a poner el nombre del que lo pregunta. Pues en este caso, la pregunta fue de esas plantillas magnéticas. ¿Funcionan? ¿No funcionan? Hombre, ya van conociendo un poco la sección y el programa y yo creo que ya lo sospechan, pero vamos a hacer una división en dos conceptos, que es lo que implícitamente subyace a esto de las plantillas, que es la reflexología, ciencia inexistente por donde las haya, y luego el magnetismo, que es aprovechar que el Ebro pasa por Zaragoza? Vamos a lo primero, vamos a la reflexología. ¿Cuál es la base? Yo te subo el dedo gordo del pie derecho y resulta que te pongo a vivir el páncreas. ¿Por qué? Porque reflexo, de reflejo, creen que el pie, la pezuña, está conectada con los órganos del cuerpo, entonces si te masajeo el pie parece que te mejoro no sé qué órgano. Sí, ya sé que es un mantra, pero chorrada esférica, nada de nada. Por lo tanto, matense usted de asobarse el pie que los órganos los tendrán igual de bien o de mal que lo tenían con el masaje o sin el masaje. Por un lado, ese masaje de pie, no, ese dibujito que tienen ahí con colorinos de la esquina superior izquierda, no, no vale para nada. Pero claro, si luego lo mezclamos con el tema magnetismo, claro que esa pseudociencia del magnetismo también funciona muy bien, dicen, no, no, es que como lleva unas pelotillas magnéticas, la corriente que se establece, establece que es un cambio de potencial y te mejora la oreja izquierda. Señores, ¿pero será esto surrealista? Tampoco, no está demostrado en absoluto, no vale para nada. Por lo tanto, realmente, si el magnetismo en el pie nos curara algo, yo estaba todo el día yendo al hospital a meter la pezuña en la resonancia. Porque claro, la resonancia te da un magnetismo 15.000 veces mayor que el de las bolitas estas de las narices de las plantillas, con lo cual yo estaría sanísimo y no me verán todo el día entrando en el hospital en radiología a meter la pata en la resonancia. Por eso ya saben, de este tipo de cosas no se crean en absoluto nada. Y cuanto más abigarrado y más amplio sea el abanico de beneficios, créanse menos. Y cuanto más revestido de pseudociencia, es decir, de palabras que intentan que no se entienda el mensaje, peor que peor. ¿Qué quieren ustedes con esta información que yo les doy ir y arrasar en el set de plantillas magnéticas porque quieren mejorar su salud? Vaya ustedes, mi trabajo es darles información para que sus aciertos o equivocaciones sean informados. Y yo creo que con eso he cumplido. Así que vamos a dejarnos de tanta pezuña magnética y vamos a irnos a dónde. A una vista era un poco más noble. Vamos al corazón. Vamos al corazón. Aquí tienen el corazón. ¿Y qué nos interesa del corazón? ¿Nos interesa el tema de las arritmias? No, ese ya lo trataremos. ¿Nos interesa el tema de las miocardiopatías, es decir, de las enfermedades del músculo? No, tampoco. Nos interesa los vasos, el riego del corazón, porque el corazón es un músculo y como tal, igual que su bíceps, igual que su tríceps, igual que su cuádriceps, igual que el resto anterior del abdomen, todos necesitan que les llegue sangre. Claro, ya ven aquí estos vasinos del corazón, estos rojos y azules, que son todo el sistema coronario, es decir, todas las arterias cuyo trabajo es irrigar el corazón. Sin esto íntegro, tenemos un problema, un problema que vamos a tratar esta semana, que es el problema de fallo del riego cardíaco. Empezamos con angina, angina estable, angina inestable, pasamos al infarto y podemos pasar incluso a la esquela. Por lo tanto, no es un tema baladí, voy a dejar el corazón. ¿De qué se trata? Hoy de qué vamos a hablar, del corazón en sí y de la causa de que empiece a irrigar mal, porque si no conocemos eso, luego no podemos entrar con un mínimo de base logística para hablar de la angina, que hablaremos el martes, para hablar del infarto, que hablaremos el miércoles, para hablar del cateterismo cardíaco, que hablaremos el jueves, y para hablar de la prevención de todo ese tipo de patologías cardiovasculares, de la vasculatura del corazón, que hablaremos el viernes, porque ya saben que nosotros siempre tendemos a terminar las cosas con qué, con prevención, nos gusta prevenir. ¿Quién irriga el corazón? Lo irrigan dos arterias principales, que son las arterias coronarias. Entonces, en vez de, fíjense que queda muy guapina ahí en los dibujos, porque son muy vistosas, en realidad son un poco más feas, porque van revestidas de grasa y tal, pero en el esquema quedan fantásticas. Vamos a aprovecharles de eso, vengan conmigo a la pizarra, porque vamos a dibujar corazones, porque la idea es, vamos a saber cómo es la irrigación normal del corazón y sabiendo cómo es la irrigación normal del corazón, empezaremos a averiarla, para que vean ustedes cuándo podemos acabar con una angina y cuándo podemos acabar con un buen infartillo. Verbigracia. Nosotros tenemos el corazón, corazón que está compuesto por cuatro cámaras. ¿Qué tendríamos? La aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. ¿Por qué es importante esto? Porque no son iguales, el lado derecho y el izquierdo no son simétricos, en absoluto. La función del lado derecho es, la aurícula derecha recoge sangre de las venas cavas, superior e inferior, la acumula un poco y la echa al ventrículo derecho, que es pequeñito, que es fino, no está muy musculado, no necesita hacer muchas pesas, porque el viaje hacia el que tiene que tirar la sangre es un viaje muy corto, es directamente a los pulmones, a que se oxigena. Por eso, bueno, ni fun y fa, claro, luego la sangre viene por las venas pulmonares, las cuatro venas pulmonares que tenemos, entra en la aurícula izquierda, que tampoco es que tenga que hacer mucho trabajo, y donde lo manda, a la clave de todo ello, que es el ventrículo izquierdo, que tiene una cavidad y sobre todo tiene un músculo gordísimo, con una pared muy fuerte, ¿por qué? Porque tiene que largar la sangre por la arteria aorta a todo el cuerpo. Ese es el que trabaja como un loco. Se mata a traballar. Por lo tanto, todo lo que afecte a este ventrículo izquierdo, cuidado, cuidado porque si nos falla eso, nos podemos encontrar ante un buen bollo. Eso es importante, ¿por qué? Porque vamos a ver en esa misma proyección del corazón, en la salida de la aorta, que tenemos la salida de los dos coronarias, la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. que su trabajo es irrigar todo el corazón, todo el músculo cardíaco. La izquierda se divide muy rápido en la descendente anterior y luego se va para acá, a la circunfleja, que no es importante que sepan los nombres, la pregunta que les voy a hacer no es de eso, y la coronaria derecha pues tira por aquí, va a la marginal y por detrás luego se tira a la descendente posterior. Y con todo eso tenemos los vasos principales, que son los críticos, porque luego, lógicamente, todos tienen ramillas a tu tiplén. Ramas y más ramas que son los que irrigan ya todo el tejido cardíaco. El problema es el trozo de vaso que se nos obstruye, que vamos a aplicar la lupa del doctorín para verlo. Que en circunstancias normales es un vaso que tiene una luz expedita y que por ahí fluye la sangre. ¿Cuándo fluye? Cuando el corazón se relaja, es decir, en la diástole, porque si está muy apretado el vaso está muy aplastado y hay poca sangre. Pero cuando el corazón se dilata esto hace efecto de succión y recibe la sangre. Y riga el corazón. 90% de los anginas o infartos los produce la arterioesclerosis, que es contra lo que tenemos que combatir. ¿Por qué? Porque esta luz interna es la clave. Nosotros tenemos la enfermedad arterioesclerótica, es decir, un guarrerío de grasa pegado a la pared de un vaso, pues ya empezamos a tener problema. Si es en las coronarias, mucho más. ¿Por qué? Porque esta placa de grasa lo primero que va a hacer es disminuir la luz. En el canalón entra menos sangre. Por lo tanto, empezamos con la angina. ¿Cuándo empezamos con la angina? Cuando empieza a obturarse un poco la luz y empezamos a hacer deporte. O tenemos actividad sexual o tenemos estrés. Es decir, necesitamos que el corazón reciba más sangre y no la recibe. Primera angina, angina estable. Crece el trombo, ya nos tapa casi toda la luz y ya tenemos la angina inestable. Porque además, en la angina inestable puede soltar un trozo de marranadilla grasa, irnos a otra zona de aquí y obturárnosla. Y aquí ya sí que, como ya a partir de aquí no hay riego, tenemos el infarto, que son las siglas infarto agudo de miocardio. Les voy a dejar congratulándose con esa evolución de la placa de ateroma porque eso es lo interesante y de lo que vamos a hablar toda la semana. De esa placa, poca anginilla, anginilla que evoluciona inestable, infarto sin la alteración del segmento ST y luego el infarto completo. Nosotros hemos sentado hoy la base de qué? Del conocimiento de la circulación cardíaca, que es lo principal y saber que el asesino silencioso en el 90% de los casos, 9 de cada 10, es esa arteriosclerosis, es esa grasa pegada en las coronarias. Por lo tanto, sienten eso como conocimiento básico porque ahí les va la pregunta. Que sí, que sí, que no se libran, que son dos por programa. Vamos a ver qué les pregunto ahora. Pregunta de la cardiopatía isquémica o en este caso de la anatomía. Tenemos dos arterias coronarias principales. La, una que empieza por I y acaba por A, es la más importante, puesto que lleva oxígeno a la pared del ventrículo del mismo lado, que es el motor que empuja la sangre por todo el cuerpo. Así que ya saben, de eso se trata, de que conozcan la anatomía y el funcionamiento del corazón porque toda la semana vamos a hablar de cómo se avería. Y sí, lo siento, ahí tienen los teléfonos, se ha acabado, pero les voy a dejar con una pregunta. Imagínense una mujer de 40 años, una mujer de 40 años que está gordita y que después de comerse una fondí de queso tiene un dolor aquí en el lado derecho que le va para la espalda, le sube para el hombro. ¿Qué tendrá? ¿Qué no tendrá? Lo veremos mañana. Hipoteticen, a ver si lo averigua. Ya saben, 24 horas. Sean felices, cuídense unos a otros, cuiden su salud y mañana más y mejor en su cadena de salud TPA y en su mediquín de salud Semua. Hasta mañana. ¡Gracias!